¡Suscríbete al canal! 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 A la vista los puntos verdes para que de a poquito comencemos a ver a los favoritos de esta Vuelta del Tácher en bicicleta. El líder de esta Vuelta del Tácher en bicicleta la vemos allí en pantalla, Mateo Maluscelli, 2 horas 51 minutos 35 segundos de Landroni Locatoli. Segundo lugar para Joan Colón a 4 segundos del Orgullo Paisa de Colombia. Tercer puesto para Niconaz Dallas a 6 segundos del Brandini Italia. Cuarto puesto para Isaac Yaguaro a 6 segundos del equipo Osorio Grut de Venezuela. Quinto lugar para Rudy Hermoso de buena participación hoy en esta primera etapa de Vuelta del Tácher en bicicleta a 7 segundos del Hespron de Colombia. Vemos en pantalla, atención, la segunda etapa dice Mérida, circuito en Mérida, 11 kilómetros, 8 vueltas para un total de 113 kilómetros. Así es que la Vuelta del Tácher en bicicleta paseándose por territorio merideño y por supuesto usted en sintonía de Canal 21 se va a enterar, ¿sí? De primera mano de lo que sucede en esta Vuelta del Tácher en bicicleta sin aficionados, sin llegadas, sin aficionados, en meta y por supuesto con un gran número de efectivos de seguridad para tratar de controlar esta etapa o estas etapas. Y por supuesto tratar de llegar a buen término el próximo domingo, domingo 24, cuando estaremos finalizando esta Vuelta del Tácher en 2021. A ustedes gracias por su preferencia. Llegamos al final del resumen de la Vuelta del Tácher en bicicleta. Quédese con nosotros y continúen disfrutando de la excelente programación que te presenta Canal 21.